Seguimos con mucha más información pero cambiamos por completo de tema. Esta vez el anuncio del Consejo Supremo Electoral que ampliará la atención para el trámite y renovación de cédulas de identidad. Partidos políticos han brindado los requisitos para ejecutar este proceso y piden a la Asamblea Nacional la extensión de vigencia del documento de identidad o que se reduzca su costo. Mira, aquí hay dos cosas, la renovación por vencimiento y la renovación por pérdida. E insistimos nosotros como organización política que debe de haber un compromiso político por parte del gobierno a través del Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional también tiene que ver en este tema de bajar el costo de la renovación y de la reposición. No es posible que en un país tan pobre como el nuestro tengamos los ciudadanos que pagar 300 córdobas lo que significa para algunas familias hasta tres días de alimentación. Yo creo que podemos y debemos bajar ese arancel y quizás dejarlo en sí en Córdoba, ¿verdad? O algo más accesible a la población. Para esto, si se te ha vencido la cédula que tiene una validez por 10 años, hay que ir a hacer la renovación por vencimiento. Recordemos que solo pueden votar aquellas personas que tienen su cédula vigente. Y para todos los trámites, ya en los bancos no te aceptan una cédula que esté vencida. Si vas a hacer alguna escritura, si vas a vender algún bien, tienes que tener tu cédula vigente. Otra opción que contemplan los partidos políticos es que el Consejo Supremo Electoral en los departamentos busquen el acercamiento con la población y sin sesgo político desde su hogar entreguen los respectivos requisitos para la renovación del documento y no tengan que movilizarse hasta sus cabeceras departamentales. Por primera vez, ¿verdad? Cuando es por primera vez, es la partida de nacimiento y alguna copia del certificado de salud o de estudio. Y creo que también están pidiendo notas, ¿verdad? En el caso de los estudiantes. Y, por supuesto, la cédula de su mamá y de su papá, ¿verdad? Aunque no es exigido. Son trámites que no implican mucho. No implican mucho desgaste ni mucho tiempo. Creo que el costo, que es lo que cuesta, ¿verdad? En ese trámite, la partida de nacimiento está como alrededor de 70, 80 acordos en los sitios, en los registros civiles, en donde se expiden las partidas de nacimiento, que sería el costo un poquito, pues, que conllevaría el obtener la cédula de identidad. Por lo demás, ¿verdad? La hechura, el trabajo de la cédula de identidad, el documento es totalmente gratuito.